Copetrol, Chevrolet, presentan el resumen del partido. Bueno, vamos al resumen primero. Sí señor, a ver y a disfrutar lo mejor que ha dejado el primer tiempo entre Brasil y Argentina. Vemos el resumen de la primera mitad, donde ha sido mejor el equipo argentino, con permanentes llegadas, como esta por ejemplo, que surge desde el costado derecho y Godoy que se comenzaba a mostrar. Levanta la cabeza mirando a ver si se mete algún compañero, pero finalmente debe pegarle al arco y lo hace de mala manera. Brasil trataba de responder abriendo la cancha, metiendo estos pasos al vacío, que finalmente no han sacado rédito hasta ahora, porque lo desperdició esta vez y otra vez más, que seguramente también la vamos a estar observando en instantes. Argentina seguía intentando, en algún momento también abriendo por los costados y después el buscar a pie. El del pase, Cristian Medina, y el de la resolución, pero no acertada, Godoy nuevamente, que llega a tocar esa pelota. Aquí la jugada de penal, Renan que carga al jugador argentino y después la definición bastante prolija del jugador Matías Godoy, a los 36 minutos porque coloca, le pega fuerte y el arquero, para mayor espectacularidad, se va al otro costado. Con este tanto, el equipo argentino está ganando este partido, pero necesita todavía por lo menos dos goles más para clasificar. Arremetida del equipo brasileño y muy buena salida de Roconovo, el portero del equipo argentino, el que trataba de definir era Juan, que en algún momento también se mostró como en esta acción que veíamos recientemente. Sí, señores, fue lo mejor del primer tiempo entre Brasil y Argentina, victoria parcial del cuadro Luis Celeste por 1 a 0.